¡Es una mierda! ¡Chocamos una mierda siempre! ¡Jugamos una mierda! ¡Jugamos! ¡Qué clase crack, loco! ¡Qué clase de crack! ¡Saludos tengan todos, amiguitos del Restein! ¡Andamos a la fama! ¡Vengan a la prendida! ¡Tenemos más que verte! ¡Andamos en fútbol! ¡Andamos en videíto nuevo! Hoy hablamos en palo que le han dado a Messi Vamos a mezclar estas dos cosas juntas Para que las cosas sean más grandes Primero que todo, mi gente, vamos a ver ¿Cómo Cristiano reaccionó al medio tiempo del postre? Y después hablamos de los palos de Messi Como se ha prendido la pampara ahora ¡Vamos allá con el video! Bueno mi gente, se han filtrado varias cosas El documental Amazon Prime Todo o nada, se llama así El documental de la Juventus Donde no hicieron ni basura la Champions Yo no he visto todavía completo porque hay que tener Amazon Prime No puedo entrar en una historia ahí con Amazon Prime Pero Aquí le tengo el fragmento Que se ha hecho viral todo el tiempo Vamos a analizarlo detalle a detalle Entonces mi gente Vamos a detallar bien esta historia de Cristiano Ronaldo Entró medio tiempo jugando contra el Porto Perdiendo ya la Champions en ese momento Y miren como reacciona el Cristiano Vamos a ver el video ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No chocamos niñente! ¡Niñente! ¡Niñente! ¡Tranquillo! ¡Mierda! ¡Chocamos una mierda siempre! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo me incluo también! ¡Pero no chocamos niñente! ¡Tenemos que decir la verdad! ¡Tenemos que ganar en esta partida de Champions! ¡Tenemos que ganar en esta partida de Champions! ¡Tenemos que ganar en esta partida de Champions! ¡Basta! ¡Basta ahí! ¡Basta Crick! ¡Basta Juan! Vamos a centrarnos en varios personajes Vamos a centrarnos primero en Cristiano en cuadrado En todo lo que dice cuadrado cuando llega cuadrado Vamos a verlo a ver ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tira esa basura! ¡No chocamos niñente! ¡No chocamos niñente! ¡Mierda! ¡Séntese en cuadrado! ¡Lo toco que te dice! Tranquilo Y después se pone pesado ¡Yo también! 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 ¡Yo me informo también! ¡Pero no chocamos niñente! ¡Hemos que decir la verdad! ¡Por eso! ¡Tenemos que ganar en esta partida de Champions! ¡Mirando un crack de la Juventus! ¡Hay que tener posicionalidad! ¡Basta Juan! ¡Basta Crick! ¡Basta Crick! ¡Basta Juan! Ni se meten, ni hablan, ni dicen nada Los mandan a callar Señores y señores Este video está siendo elogiado por la comunidad Cristiano Pero criticado por la comunidad prensa y toda la basura Como no tienen más nada que hacer Y Messi está haciendo un papelazo en el PSG Y le han dado crítica en la prensa francesa Lo que aquí no lo sentimos porque... Mucha prensa, mi gente Le ha dado boom a estos buenos Mucha comunidad de Cristiano ha dicho ¡Mierda! ¡Soy el capitán que quiero! Ese es el tipo que refleja las cosas en el campo Pero mucha prensa Como por ejemplo esta prensa de Perú Mira lo que dice la gente como siempre Inflando, brother Es que es increíble esto Mira, filtran video de Cristiano Ronaldo insultando En el vestuario de la Juventus ¡Jugamos una mierda! ¡Mierda! Se ha hecho viral el video Se ha hecho muy contra viral Pero yo en este video... Aplausos, brother Un cristiano Siempre en mi equipo Lo más bonito que después dice No es que ustedes sean una mierda Que en verdad es lo que yo estuviera diciendo Mi hermano son una mierda Son una mierda Pero él dice Yo me incluyo también en esa mierda Que estamos jugando Y siempre está hablando en plural Nunca dice Estamos jugando una mierda Bonucci, cara seria Mirando para el piso Sin decirle Es capitán Y él es uno de los capitanes Buffon también desconectado El cuadrado que sale ahí Es decirle, broco ¡Dale ejemplo! ¡Dale ejemplo! Pero si lo está dando, bro ¿Qué quiere que se calle también? Igual que los otros pelagatos Lo que mucha gente dice Oye, había que salir a la mierda No, había que decirle a esa gente La mierda que son Igual, igual Siguieron la segunda mitad Y la hicieron peor todavía Ese día fue que esa boquiesa Que más o menos hizo algo en el partido Y bueno Todo el mundo criticó a Cristiano Por la derrota Miren el final de Cristiano Que no puedo poner el equipo copyright Pero quedó, brother Increíblemente tocado Ese chamaco Miren la cara Miren como llora ese tipo, brother Increíble socio Increíble Al final del partido Llorando a cántaros En comparación con otra gente Que se quedan también tristes Con un 8 a 2 Sin hablar Sin decir nada Tomando para su casa Y por eso es que pierde Hay que poner carácter en el vestuario Y eso de Cristiano, brother Carácter más allá No puede tener Más carácter de allá No puede tener Vamos poquito a poquito Y paso a paso Entonces ya pasamos Salimos de Cristiano ya, señores Vamos primero que todo Por la circulación, mi gente Le Kip Le Kip Le da a Messi Un 4 Igual que de Parisien Que le da un 4 Un 3 Por ahí Increíble lo de Le Kip Bueno, ahí lo tienen Un 3,5 Le da a Parisien Esto no es Sofescor Que Sofescor Como siempre me entiendo Cuando tenían que Que poner la La mejor nota Uno de Manchester City Se la dan a Messi Porque le da la gana Entonces esto es Le Parisien Y Le Kip Periódicos franceses De allá Le están dando una cantidad Vamos a ver un videito corto 3,5 Le da a Parisien Allá atrás Lo veo en la pantalla Con Periódicos Lo pude buscarle aquí Porque no tenía tradición Y Le Kip le da 4 Miren lo que pone Fernando Palomo Que es fanático a Messi Dice La puntuación del equipo Del City Ayer Cuando un 4 A Messi Parece mucho Hay videos Por ahí De Messi Cuchitinaldo Dando pena ajena Dando pena ajena Después Miren este videito De golazo del gol Ganando 2-1 Tic 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 Messi Lo veis En el recuadro Ni se mueve Hay un momento Que quieren Presionar Neymar Pero es que Messi Le estáis viendo No hace ni la demanda Ir a presionar Y ya están sentiendo voces Minuto 83 de partido Perdiendo 2-1 Que no está decidido el partido Se puede ganar la Champions Con un jugador Que no hace ni la demanda Defender Y más cuando tienes a otros dos Que cuidado Que bueno algo más se hacen Pero no tanto Pero ahora le empiezan a caer palos a Messi Pero brother Messi lleva haciendo estos 7 años Seguido Esto ahora no es nuevo El problema es que la prensa francesa Es distinta a la prensa española Y la prensa latina Que no ha mencionado En más partido de Messi Cuando Messi juega mal El dios no El dios no se toca hoy El dios no se toca hoy Pues allá lo han tocado Pero bien duro Vamos a ver este fragmento De los pequeños recortes De los pequeños recortes De la prensa francesa Todo lo que han dicho El dios no se toca El dios no se toca hoy El dios no se toca hoy El dios no se toca hoy Lo que han dicho Después sale Van der Baal Vamos a ver los titulares La lluvia de hostia Que han traído el partido ante Messi Mira esto El Carragher Dice Nunca se llevará la Champions con Messi Así Está de paseo Dice Van der Baal Le veo y pienso No te da vergüenza Y el equip dice Es preocupante lo fácil que lo superan Los defensas Van der Baal Vamos a ver lo que dice Van der Baal mi gente Dice Messi a veces camina y piensa Loco no te da vergüenza caminar Y la gente dice Camina Miren el video que les muestro Aquí Le estoy mostrando el video caminando Caminando Lo que golazo del gol lo saca ahora ¿Por qué? Porque está en París Porque si estuviera en Barcelona Barcelona es como un club intocable Que todos quieren añorar Y que todos quieren seguir Pedri Balón de Oro Que sea Zufati Balón de Oro No me mientan más basura Que ese club se está cayendo en pedazos Por eso que Messi estaba ahí Tapado con el club Y con la prensa Esa mierda que tiene española Mira lo que dice Me entristece Dice Van der Baal Cuando se le pregunta por Messi Es una cuestión de voluntad O quieres o no Messi es muy buscado Y si no marca ni asiste Es que ha hecho un partido muy malo Pero es que sí Literal como mismo pasa con Cristiano Neymar tiene mucho más Esa mirada abierta Es B más A Mbappé también De alguna manera Messi no encaja Cuando ves a Cristiano Ronaldo Por ejemplo Sé que son dos tipos de jugadores diferentes completamente Él está peleando Y quiere llevar el equipo a otro nivel Messi camina de vez en cuando Por el campo Y pienso No te da vergüenza Añade el neerlandés Estoy empezando a molestarme con Messi Y esto es una pena Porque un jugador así Nunca volverá a nacer Ya empezó con Ronald Koeman Y en realidad Fue una negativa a trabajar Una negativa a trabajar Y eso no está bien En un jugador como Messi No está caminando ahora Van der Baal Messi está caminando desde el 2015 Lo tengo contado Aquí la última vez que corrió Fue en el 2015 Con Nermal y Suárez Más nunca volvió a correr En un partido de De calentadera Es que hay partidos calientes Como el de ayer Que tú no puedes correr Oye tú dices Messi va a jugar contra el Ren Yo te digo Es verdad que Messi Para qué coño va a correr ahí Estarse con la liga Maldita esa de los granjeros No corras Messi Quédate tranquilo parado Yo te quedo para dar el balón al pie Te la paso Dale Dale El final de Messi va a ser eso Medio campo parado Va a estar en el balón Tú va a ser largo Porque nunca pierde la calidez Se la pone en el pie O en la cabeza Que quiera Pero Messi Fue a una liga donde va a decaer el nivel Y por eso no va a dar el nivel en el mundial Y no va a dar el nivel en la Champions Porque es una liga donde va a decaer día tras día Y va a jugar más mal todos los días Porque no le exige el contrario Jugar bien Solo le van a dar tres pataditas Y hasta ahí Mira contra el City El primer partido también caminó y jugó mal Lo que metió un gol Lazo Porque Mbappé se la puso ahí En el portecito del área donde le gusta a él Ese otro día Cristiano la empuja nada más Cristiano la tiró De colgado Del portecito del área Igual que Messi La misma mierda El gol de Cristiano me gusta más que el de Messi Bueno el de Mbappé tiene un poquito de taquito Y tiene más bonito Pero el de Cristiano está colgado al portero Ahí pegado al palo igual Entonces mi gente Vamos a estar aquí Nos la goles paaaaam Miren esta historia Lo que pone Marca ahora Si ahora soy fan de Cristiano Cinco goles La superestrella de esta gente Que tienen que ganar la Champions Pero yo no Yo no estoy diciendo que Cristiano va a ganar la Champions Con este Manchester Ni con el Ravnick que viene ahora Yo sé por qué te estoy diciendo El PSG tiene Tiene No es que Ay puede no Tiene que ganar la Champions con ese equipo Brother Y Cristiano puede hacer una buena Champions Como la está haciendo Ella como estaba al final Pierden brother Cristiano una buena Champions Yo lo que le pedía Y mira que yo le sigo a Cristiano fuerte Pero yo veo Manchester United Y no hay No da No da para una Champions Vamos a ver con Ravnick Como la lleva Vamos a ver como la lleva Y Cristiano 6 golitos Y la superélite del mundo Y los mejores delanteros de la historia Y la pampara 5 golitos 5 golitos Señores y señores Eh Aquí dos cosas Porque le mezclé este video con otro video Porque uno brother Cuando pierde No agacha la cabeza Cuando pierde Se pone así como vean Cristiano Diciendo Estamos jugando una mierda Y se lo dice al entrenador en su cara A un gran Pirlo Que Pirlo es leyenda del fútbol Pese a la que es de PC No importa que sea entrenador malo Pero es leyenda la que está parada Y le dice Estamos jugando una mierda Eso para mi va a ser un meme para toda la vida Lo voy a poner en este canal todo el tiempo Estamos jugando una mierda Y después viene Cuadrado a decir Que Cuadrado loco Siéntate y cállate Estamos jugando una mierda Hay que salir para arriba En vez de Oiga el ejemplo No Cuadrado No por eso no ganan Por eso la mentalidad de ustedes No es ganadora Por eso la Juventus No va a operar a levantar una Champions Jamás Entro de 10-15 años Le da pena Con mi socio Leo Que es fanático de la Juve Que ya me dije Loco no veo más a la Juve Porque me da pereza loco Me cae más Ya no se soporta No se soporta la Juventus Y por eso todos pedían Por este video Cristiano Que nos dio la razón a nosotros No aguantábamos más Brother Si él mismo no aguantaba más Ha visto una mierda Tirando la basura para el piso Y mientras Messi por otro lado Se la pasa caminando en un club Donde está todo a otro lado Donde todo el mundo corre Para ir por él Pero lo que pasa es que aquí no están en el Barça Aquí al menos En el Barça al menos corrían Dos de los dos delanteros Que lo acompañaban aquí Ni en mal Le dice Este tipo no corre Y en Mbappé Que es lo que tiene que hacer Paris Saint-Germain Quitarla uno de los tres ¿Cuál será? Problema de Pochettinaldo Así que mi gente Esto es un video Para que vayan viendo Como le han dado los palos duros a Messi Palazos Y como a Cristiano le dan palos Por todo lo que haga bro Cristiano se para en el vestuario Y dice ¿Qué hace ese tipo diciendo eso? Puede decir la vida De Don Cristiano Ronaldo de Santo Avero La gente está votando también Por el video de Radny Con las tácticas Dame un time Que hay que entenderle a este tipo Yo de tácticas es poquito Y tengo que entenderlo bien Porque hay una cosa ahí rara Como el pressing fog Que no entiendo bien Quiero ponerlo Quiero hacerle el video bien Así que esperen un poquito más Que pronto saldrá Entre hoy por la noche O mañana A lo mejor también sale Bien bendecido el videito Para ustedes Recuerden que mañana hay un sorteo De la De repechaje Por favor Así que hermano Si te gustó el video dale like Suscríbete Rompe la campana Siempre rompela Con concisidad Duro Con voltaje Con amuleto Recuerden que te gusta la membresía Para ser miembro del canal Y poder disfrutar de todos los partidos Que vienen ahora El sorteo también mañana Que también lo voy a poner Y de todo lo que tú quieras A tu brazo automático brother Que las redes sociales están ahí abajo Instagram, Facebook y Twitter Donde está la última hora En cuanto salga oficial Lo de Radny Entro en live Y... Tau Tau